El jurado ha decidido otorgar la concha de oro a la película Tardes de Soledad, de Albert Serra. El jurado ha decidido que solo el cine, y sobre todo el cine de autor, con un carácter un poco osado, puede atreverse a ir hasta el fondo de cualquier cuestión incluida. Esto ha sido un honor, y también ha sido un honor adicional para poder experienciar San Sebastián y esta ciudad increíble. Muchas gracias a Donostia, al festival, al jurado, por este premio. Quiero agradecer a mis compañeras de Yagua, Hélène, Vincent, Josiane Balasco y Ludivine Sénier por su generosidad y escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!